Seguramente María Santísima, emocionada, cogería esta palabra. Ahora veremos que sí, que emocionada, pero ya lo adelanto. Isabel le dice, como has tenido fe, inauguras un mundo nuevo, este mundo nuevo puede definirse con un verbo en futuro. ¿Se da ustedes cuenta? El pasado es redidisti, un perfecto. Lo que viene, el Nuevo Testamento, es un futuro. Lo digo para aquellos del Nuevo Testamento que están proclamando el retorno al pasado. Es estéril el pasado. Esas llamadas al pasado son castrantes. El Nuevo Testamento es futuro. Y María lo debió coger tan emocionada, esta idea, es decir, empieza en mí una cosa que no tiene fin. Debió cogerla tan emocionada que al niño, al niño Jesús, a su hijo, se lo iría repitiendo muchas veces. Y seguramente es de María un dicho de Jesús que dice, si alguien cuando ara la tierra mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Para atrás, ¿no es? No, futuro. Bueno, posiblemente esta frase maravillosa, el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios, la acogió Jesús de María. Y María, emocionada, la escuchó de Isabel. Las mujeres transmiten enseñanza al niño Jesús. Veremos más todavía. Esto está de moda hoy en día. Ver de qué río humano le llega a Jesús cierta información es espléndido. No hay que decir nunca cómo era Dios. No seamos tontos. Si era Dios y Dios ahogaba al hombre, no era un hombre. Cristo era hombre verdadero. Y sufrió, como nosotros, el titubeo de aprender y de ir aprendiendo a caminar y a silabear y a leer y a interpretar la Escritura. Y esto lo recibió de su información, de al lado, de su madre, de su padre, de su escuela, de donde fuera. Bien. Así que la ley, que es estéril, ha terminado y tiene vista suficiente, buenos ojos para decir, y tú, feliz porque has creído. Es decir, has pasado de la ley a la fe. Y a partir de ahora, la fe, que es lo que inaugura el Nuevo Testamento, se abre en abanico con un perficientur, un futuro que no tiene fin. Todo es posible. También Jesús, y quizá cogiendo esta misma idea de María, que la tenía de Isabel, es esta idea, perficientur, ¿qué es lo que se realizará en ti? Todo lo que te han dicho. Entre ellos, una cosa increíble, que, Virgen, concibas. Es decir, que los imposibles son posibles. ¿Sí? A partir de ahora se inaugura un tiempo en que lo posible es posible, y lo imposible también es posible, si uno se sitúa en la fe de María. Inauguras, por tanto, un tiempo en el que lo imposible se hace posible. Esta idea la recogió María de Santa Isabel. Posiblemente la pasó a Jesús, y Jesús ante un ciego un día dijo, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Es de Isabel la frase, transmitida por su madre al niño. De su madre aprendió Jesús a ser hombre de verdad. Y dice frases que de golpe dices, esto es de María, su madre. Y María lo sabía Isabel, claro. Pues fíjense, nada más que ha dicho Isabel, feliz tú que lo has creído, estás en la fe. A partir de ahora, todo se puede cumplir, hasta lo increíble. Y viene Jesús y dice, si puedes creer, hasta lo imposible se hace posible. Todo es posible para el que cree, y es verdad. Lo que pasa es que nosotros somos muy masculinos, y creemos posible, es tan fácil de decir. Nosotros sabemos hoy que lo posible es lo posible. ¡Qué caramba! Y para decirlo es muy difícil, ¿verdad? Lo posible es lo posible, y lo imposible es lo imposible. Y vamos por la vida tan ancho, ¿eh? No ha valorado nada, oye. No. Lo posible es posible, y lo imposible es posible. Y tenemos obligación de hacer lo posible. El hombre es Dios en Cristo. Lo imposible, hecho posible. Bueno, y María que escucha estas palabras, dice, pues sí. No solamente soy feliz porque tú lo dices, sino que todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Ahora sale el Magnificat. María responde con la mejor poesía del mundo. En este momento, trae San Lucas, el Magnificat. Isabel le ha dicho feliz, tú que has creído, porque se cumplirá en ti todo lo que te han dicho, y María suelta el Magnificat. Fíjense la idea. María hace dos mil años que soltó esta poesía. Y es tan buena que todos los sacerdotes del mundo y los monjes del mundo, al terminar el día, durante dos mil años, estamos recitando esta poesía que no ha sido jamás superada. El Magnificat cierra las vísperas de todo rezo. No hay poesía en el mundo más recitada que esta. Y es de una mujer, otra vez, la tonta. De una mujer. Y cuando se cierra el día que termina, y entra la nostalgia en el corazón, entonces se llama uno de rumores de ángeles recitando el Magnificat. ¿Qué dijo María en esta solemne ocasión en que se encuentran? ¿Han visto ustedes? ¿Ha aparecido algún hombrecino por aquí? Se lo lleva entre dos mujeres todo. Pues María le responde y dice, me llamarán feliz todas las generaciones. No solamente tú, Isabel. Todas me llamarán feliz. Porque Dios ha mirado, fíjense ahora bien, que ahora viene una frase espléndida. Dios ha mirado la humildad de su esclava. Así empieza el Magnificat. Lo de humildad está mal. Humildad en latín, se dice humilitatem en latín. Pero humilitatem es de humus. Y humus es, pues el humus, el suelo. Pues Dios, dice María, ha mirado la pequeñez, la arras de suelo de su esclava. Bueno, ya dije una vez, y hay que tener la palabra bien en griego, dice que Dios miró, ten tapeinosin tes dules, autu. Tapeinosis, escribo la palabra porque es venerable. El sustantivo es tapeinos. Este es el, digo, este es el adjetivo y este es el sustantivo. Tapeinos, ¿qué significa tapeinos? Bueno, pues los clásicos griegos usan la palabra tapeinos para describir la actitud de la violeta. ¿Y qué hace la violeta? Pues llena de perfume la casa y esconde la cabeza. ¿O no? Por lo menos hasta ahora. Quizás las sintéticas. Pues eso, eso en griego se llama tapeinos. La violeta es tapeinos. Es el adjetivo de la violeta. Llena y no sabes de dónde viene. ¿De dónde viene ese perfume? Esa es la violeta. Bueno, pues San Lucas ha hecho del adjetivo un sustantivo. Tapeinosis. ¿Cómo se puede decir? Pues violetez, el ser de la violeta. Y María dice, me llamarán feliz todas las generaciones porque Dios ha mirado la violetez. Como diciendo, yo voy a llenar de ternura y de amor el mundo, el día de Navidad, pero nadie se acordará mucho de mí. De hecho, a partir de ahora María desaparece del Evangelio y se va. Ya soltado al hijo. La violeta llena, no el mundo, los siglos y las generaciones de la presencia y perfume de Dios y ella se retira. Eso es lo que ha mirado Dios, dice. Dios ha mirado la violetez. ¿De quién? Podría haber dicho, yo he mirado la humildad de su hija, de su preferida. Ah, no. Dos veces la humildad. Dios ha mirado la humildad de su esclava. Desdules. Bueno, ya que hemos hablado de que son detectables en Jesús infinitas enseñanzas de María, ahora hay que volver un poco atrás. Porque aquí estamos ante un texto que seguramente denuncia sobre María otra influencia femenina. ¿De dónde había sacado María esto de la violeta? Llenar de perfume y esconderse. Y esto de la esclava. Porque además esta palabra le gustaba a María. Ahora está diciendo, Dios ha mirado la violetez de su esclava. Pero esto de la esclava o sierva lo había dicho antes. Y ustedes lo saben. Cuando el ángel le dijo, serás madre. Y dice, no, no porque no tengo varón. Y el ángel la envuelve. Y al final, ¿qué dice ella? He aquí la esclava. Oye, esta palabra es muy querida de María. María, seguramente la debe a su madre. Esas palabras que afloran en momentos tan solemnes de la vida, son siempre de la madre. ¿Y quién era la madre de María? No lo sabemos. Las anas, que tengan compasión, no sabemos cómo se llamaba. Santana y San Joaquín es leyenda del siglo III o IV. No sabemos nada. O sea, quién fuera. Pero debió ser una gran mujer. Y seguramente la educaría a esta muchachita, sin saber para qué la educaba, por ahí, por esos caminos, diciéndole, mira guapa, lo importante es que sepas ir por la vida, provocando el bien. Escóndete después. Tú procuras, si llegas a casarte, tener una casa, tenerlo todo a punto, luminoso, limpio, lleno de paz. Tú desapareces. Has de pensar, hija mía, que si te casas o estás con personas, tú eres la servidora de todas, la esclava. Y eso quedó dentro. Y María, en dos solemnidades, ante una teofanía, un ángel, dice, he aquí la esclava. Y ante Isabel, otra solemnidad, que le dice, empieza contigo el Nuevo Testamento. Y ella dice, es que Dios ha mirado la humildad de su esclava. Y esta lección de Santa Ana, la que sea, pasada María, tiene tal importancia, que su hijo a la vez, la heredofiencia, la abuela, la importancia que tiene. Ahora Jesús dice, y si alguno quiere ser entre vosotros el primero, que sea esclavo de todos. ¿De quién lo sabía Jesús? De su madre. ¿Y su madre de quién? De su madre. Ven las mujeres, en el Nuevo Testamento. Lo saben las mujeres. Y ahora están diciendo, esclava. Es justamente la vocación de la mujer. Pero de esto da la misma risa que ustedes han hecho cuando he dicho, la culpa de la mujer es el ateísmo. Pues ahora, el papel de la mujer es ser sierva. Los hombres que saben algo, lo intuyen, y te dicen, sí, ella muy modosita, muy simpática, al final es la que decide. De eso se trata. El que gobierna con autoridad está provocando la reacción. Siempre dice, bueno, ya basta. El que gobierna con sonrisa gobierna toda la vida. Hay una forma de gobernar y es servir. Palabra de Cristo. Habéis visto que los reyes de la tierra gobiernan explotando a los suyos. Vosotros no lo haréis así, sino que el primero de vosotros sea el servidor de todos. Hay una forma de gobernar, servir. Ese es el papel de la mujer. No en cuanto a servir. Está hecha para servir a Dios, al hombre. Y eso lo vio el Antiguo Testamento. Cuando Eva hubo pecado, cuando Eva hubo sido creada por Dios, sacada de la costilla de Adán, dice el Antiguo Testamento, Dios hizo a la mujer de una costilla de Adán. Esta expresión parece que en Babilonio significa hizo a la mujer servidora de Adán, esclava. Es decir, que María Santísima, que lo sabía de su madre, su madre lo sabía de la sinagoga. El papel de la mujer, entonces ellos lo tradujeron de mala manera. El papel de la mujer es ser esclava. Pero ahora lo traducimos bien, a través de San Lucas. Dios hizo a la mujer servidora del marido. ¿Servidora de qué? Que el marido se queda sin Dios si la mujer no se lo sirve. No se lo sirve. Servidora del marido. Todo lo más se lo puede negar, pero una cosa le debe la mujer al marido, a Dios. Es decir, la mujer es la que nos dice, tú estás llamado a la altura de la divinidad. Y si nuestra madre o nuestra mujer no nos la dice, no lo sabemos y caemos en el ateísmo. Ahora ya no es San Lucas que habla, es María. Por tanto, María recoge la primera página del Antiguo Testamento. Dios hizo a la mujer servidora del hombre. Es decir, servidora de Dios al hombre. La mujer le pasa al hombre a Dios. La madre de María lo sabía y le dijo, mira guapa, el papel de la mujer es transmitir a Dios, servir al hombre. Y María le dice a su hijo, el primero que quiera ser de vosotros que sea vuestro servidor. El hombre es grande cuando sirve y sirve cuando sirve a Dios.